El Centro de Economía Política, el CEPA, también se manifestó sobre este tema. Dialogamos con Juan Pablo Costa sobre este acuerdo de entendimiento y esto decía. Es un acuerdo de facilidades extendidas que tiene una particularidad muy importante que es que el Fondo Monetario no está reclamando reformas estructurales, no está reclamando ni reforma laboral, ni previsional, ni, por ejemplo, privatización de empresas públicas. También algo novedoso es que el Fondo Monetario acepta que se mantenga las inversiones de capital, las inversiones en obra pública y demás que tenía planificada el gobierno. El gobierno ya venía encarando un programa de reducción del déficit. El fondo lo que está pidiendo es que se acelere un poco más. Por ejemplo, para el 2022 estaba previsto en el presupuesto un 3,3% de déficit. Ahora iríamos a un 2,5%, es decir, se reduce un poquito más, se acelera esa reducción. Y por otro lado, una reducción bastante más marcada del financiamiento monetario, que es básicamente la emisión, mediante la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional. El calendario de vencimientos que tiene la Argentina es muy abultado y el Fondo Monetario no es que libera todo el dinero, digamos, con la firma del acuerdo, sino que mes a mes va liberando la cantidad exacta que la Argentina tiene que pagar como para calzar esos vencimientos. Esto hace que, de alguna forma, la Argentina quede a tiro de default. En la medida que no cumpla con alguno de estos puntos que se han firmado, bueno, el Fondo Monetario ahí va a tener siempre una herramienta de presión muy importante. El default hubiera no solo complicado las cosas con el propio Fondo Monetario, que entramos en default, sino con otros organismos, con el Club de París, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que también teníamos comprometidos créditos o líneas específicas de inversión. Con lo cual, en realidad, este acuerdo yo creo que es bueno por lo que evita. No es que en sí mismo vaya a generar un gran cambio positivo, pero sí evita un daño mucho mayor.